Los nacionalistas llevarán la plaza de abastos de aponte al Pleno para pedir sucesión pública directa o bien a través de una cooperativa que aglutine a los comerciantes. En contraposición a la propuesta que aseguran defiende la Consellería de Comercio, que es la privatización, que una empresa ajena al Consello se encargue de las concesiones y reciba buena parte de los beneficios. Creemos que debería hacerse una concesión de los postos públicos de venda a través de cláusulas sociales que permitieran que se vinieran a vender a estos postos productores de las periferias urbanas o pequeños productores que permitieran o que se llama canais curtos de distribución.